Todavía no conocemos o no tenemos conciencia de la repercusión del huracán que ha desatado Janel Ramírez, el presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas. Pero antes de hacer la reflexión que va largo y tendido, yo voy de inmediato al grano. Voy a revelar la bomba, aunque voy a dejar lo mejor para el final. Señores, Janel Ramírez está actuando a la defensiva y ha hecho una jugada que el resto de la Cámara de Cuentas no se esperaba. Y yo cuando recibí esta información, llamé, hablé con Guido Gómez Mazara, a quien voy a citar porque lo entrevisté, pero previo a la entrevista me reveló el dato. Me dijo, mira, fue una trampa desde el inicio, porque ahí había tres miembros del Pleno que estaban nucleadas a Janel. Fíjate que las votaciones siempre eran 3 a 2. 3 a 2. ¿Por qué? Bueno, porque había un grupo que estaba del otro lado y había un grupo, el de Janel, si es que se le puede llamar grupo, aunque Janel cometió el error en esta vuelta de emprenderla también contra este señor, contra el otro miembro del Pleno que hasta hace poco había estado de su lado. ¿Pero qué es lo que está pasando acá? Miren, dije en un corte anterior, se sospecha lo peor, y lo peor se ha confirmado. Las declaraciones en el Senado de Farideh Raful, que caramba, coincidir en esta vuelta con Farideh, pero bueno, amén, que dan cuentas de todas las investigaciones que se han hecho vía la Cámara de Cuentas. Y cómo esto coincide en espacio-tiempo con los incidentes de la propia Cámara. Pero, ¿a qué conduce todo esto? No solo al hecho de que Janel saltó del bote. Oigan bien lo que estoy diciendo. Janel saltó del bote de manera inesperada. Sino que incluso su accionar da a entender que no solo tenía, oigan bien, que él no solo tenía conocimiento de todo esto, sino que de alguna manera pudo haber sido copartícipe de todo. Oigan lo que acabo de decir. Esa es la hipótesis que se está manejando a estas alturas de juego. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tu código semanales en este lunes primero de mayo. Arrancamos los sorteos de un millón de pesos gratis y se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 del mes de mayo de este año 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Señores, y es que hay dos preguntas básicas que hacerse que ponen o que más bien exponen a Janelle Ramírez. ¿Por qué ahora? ¿Por qué durante todo este tiempo tú hiciste silencio sobre las cosas que estás actualmente denunciando? La respuesta de esa pregunta es clave y ese silencio levanta sospecha. Lo que se teme en el gobierno, voy a decirlo ya, es que él fue parte de eso. Pero esto no queda ahí. El presidente Luis Abinader sabe o tiene que saberlo que muchos de sus funcionarios cuando entraron a sus respectivos cargos hicieron pactos de silencio con los funcionarios salientes a cambio, entre otras cosas, de dejar vigente las estructuras que funcionaban para sacar ganancias paralelas del Estado. Porque el PLD, tras conquistar y permanecer en el poder por 16 años continuos, más los cuatro iniciales de Leonel 96-2000, logró perfeccionar dicha maquinaria. Entonces, a estos nuevos incumbentes les era más fácil simplemente montarse en la maquinaria que ya estaba garantizándole impunidad al que se iba. Pero, ¿qué pasa? Y aquí es donde viene el dato demoledor. Que esa funcionaria, o más bien, corrijo, me traiciono el subconsciente ahí, que esta maquinaria, maquinaria, no podía funcionar sin el consentimiento de la Cámara de Cuentas. Porque las auditorías pasadas y las vigentes, entiéndase, los funcionarios que ya tienen varios años en sus cargos para ser maquilladas, necesitan, ¿adivinen qué? Necesitan de la adquiescencia de ese pleno de la Cámara de Cuentas que hoy día Janel Ramírez está denunciando y del cual él se describe como un preso de confianza. Usted me está copiando la gravedad de esto. Ya no se trata solamente de la bendita Cámaras de Cuentas. Se trata de que surge ahora la luz, el pacto, que hicieron muchos nuevos funcionarios en su momento con los salientes. Borrón y cuenta nueva. Aquí no ha pasado nada, tranquilito, hijo mío, que todo lo que hay aquí yo lo voy a maquillar, maquillar vía la Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas que tiene tres miembros que pertenecen al PLD. ¿Ya usted está entendiendo por dónde va el asunto? De esos cinco miembros actuales, hay tres que pertenecen al PLD y o Fuerza del Pueblo. Y los otros dos son supuestamente independientes. Me refiero a Janel Ramírez y al señor Mario. Esos dos son supuestamente independientes. Pero los otros tres, todo el mundo sabe en este país que son de la Fuerza del Pueblo y del PLD. Entonces, cuando un funcionario entraba y pactaba con el que salía, lo que operaba era maquillar una auditoría del saliente. Y a eso, presumiblemente, se estaba prestando esa Cámara de Cuentas. Y el problema es que Janel Ramírez ahora no puede decir, número uno, que él no lo sabía. Hasta cierto punto está admitiendo que él lo sabía. Punto uno, ¿eh? Lo segundo es, tú lo sabías. ¿Y cómo podemos estar seguros de que tú no fuiste partícipe de eso? Ese es el problema. Tenemos que captar la ironía de esta historia. La Cámara de Cuentas actual surge por una protesta, por un reclamo del propio presidente que en Televisión Nacional en un discurso le pidió a Hugo Álvarez que renunciara. Y Hugo Álvarez renunció y al otro día dijo que no, que eso era mentira. Pero él llamó a Alicia Ortega esa misma noche, eso lo dijo Alicia, para renunciar, para comunicarle al país que él renunciaba. Y al otro día reculó, echó para atrás. Entonces, salimos de Hugo Álvarez y de ese pleno que supuestamente era un satélite del danilismo y caímos en esto, en este desorden que tenemos ahora. Desorden no dicho por mí, sino por el propio presidente de la Cámara de Cuentas. Algo sí me queda claro. El resto del pleno no esperaba que este muchacho hiciera esa jugada. Una jugada que debo decir, hay quienes la están viendo desde el punto de vista de la ingenuidad y se están diciendo que Janel Ramírez no tiene las agallas políticas para manejar la crisis que se le ha formado en el entorno. Una crisis que lo ha acorralado. Señores, yo dije hace ya dos capítulos, estamos viendo apenas la punta del iceberg del lío de la Cámara de Cuentas. Pero ahora, ahora lo que se teme es que todo ese pacto de impunidad de algunos funcionarios que el presidente lo sabe, contó con el consentimiento de ese pleno de la Cámara de Cuentas. Una Cámara de Cuentas que tenemos que decir la verdad, todavía hoy sigue politizada. Aquel mal por el cual se pretendió desmontar la otra y colocar esta, ese mal sigue vigente. Y sigue vigente porque en República Dominicana es prácticamente imposible usted colocar en posiciones de tanto poder a elementos que no obedezcan a intereses políticos. Yo estoy de acuerdo, si no se puede lo otro porque conozco mi sociedad, estoy de acuerdo con que esa Cámara de Cuentas se estructura así. Pero metan ahí a la iglesia, si a eso vamos, metan ahí a un abogado representante del Conex y amplíen amplíen el catálogo. Entiéndase que en vez de cinco sean siete porque actualmente tenemos tres PLD Fuerza del Pueblo y solamente dos del gobierno. Bueno, llévenlo a siete y pongan uno ahí que represente a los partidos minoritarios. Hagan algo en lo que se resuelve el asunto, en lo que se busca un personal, miembros del Pleno Independiente. Señores, pero esto es, esto da risa. El show de la Cámara de Cuentas de Huálvarez, lo quitamos, ponen a Janel Ramírez y miren en qué estamos. Es lo mismo. El mismo show, la misma vagabundería, porque incluso dicen que lo de Janel y las llamadas, el tema aquel de las muchachas es político perfecto. Pero miren, ¿saben qué? él no debió ni siquiera darle pie para que eso pasara. Un manejo totalmente torpe en ese asunto. Y ahí se ganó un escándalo innecesario. Claro que lo iban a instrumentalizar políticamente, hijo mío. Y lo voy a decir, miren, Janel Ramírez era el muchacho demandado de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Y aquí viene la bomba. Para nadie es un secreto que en el pleno de la Cámara de Cuentas, una de las razones por las cuales no se le tenía respeto a Janel Ramírez era por eso mismo, porque lo veían como un muchacho demandados de Jenny Berenice y Wilson Camacho. No lo respetaban por eso. pero ahora más grave que eso es presuponer que él se le haya virado, que él haya traicionado a Jenny Berenice y Wilson Camacho y que gran parte de la información que él obtuvo gracias a esa confianza haya terminado en otras manos no muy apropiadas de cara a lo que tenían en mente Jenny Berenice y Wilson Camacho. Si esto es cierto, entonces Janel Ramírez se convierte en un elemento indigno de confianza. Si esto es cierto, yo estoy exponiendo todo lo que se está planteando hacia afuera. Ahora, algo es irrefutable. Habrá juicio político. Habrá juicio político. El resto de la sociedad tiene que ir pensando desde ahora en dónde buscar a los sustitutos de los miembros del actual pleno de la Cámara de Cuentas porque ese juicio político no lo despinta nadie porque lo que se acaba de revelar es simplemente muy pero muy grave. Janel Ramírez a quien yo defendí cuando lo nombraron porque nunca creo en el argumento aquel de que es muy joven. No, no. Joven y hay que darle oportunidad pero caramba nos ha hecho quedar mal. Janel Ramírez nos ha hecho quedar muy mal. Afianza con esto la creencia de que los cargos de poder son para personas de 50 años en adelante. Bueno, señores, hay más todavía. Hay más. yo dosifico las cosas porque hay mucho más que revelar de la cámara de cuentas y lo que sigue, lo que sigue que ya lo tengo, ya me lo confirmó el doctor Guido Gómez Mazara, lo que sigue es peor todavía. Lo que está por destaparse es más bochornoso y vamos a ver si nos armamos de valor y lo planteamos en primicia por acá. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces de bienes raíces